A mi agache mamá este, también a tu robo lina, que yo me voy pa' la guajira, porque aquí tengo mala suerte, que yo me voy pa' la guajira, porque aquí tengo mala suerte. Y si no puedo volver, porque el agua vira vuelo, y si no puedo volver, porque el agua vira vuelo, ahí solo te dará el recuerdo de aquel amigo que se fue, ahí solo te dará el recuerdo de aquel amigo que se fue. No puedo salir, no puedo sentir, por este sentimiento tengo que volvente a ver, tengo que volvente a ver, no puedo salir, por amor, este sentimiento. Gracias por ver el video.